Actividad por el... bueno, por nada, era una actividad del amor, acerca del amor. Convengamos que hace tres días que el chino siempre está tratando de no mencionar ni siquiera a Marisol, es más, en la cena ayer cuando Furia la mencionó a su novia, el chino se quiso matar porque es algo que... es el punto débil de él, y cuando menos se hable estos últimos días en la casa de su pareja, mejor para que Furia no agarre eso y empiece a decirle cosas, que pin que pa. Trató él de no mencionarla ni en la cena, ni hablar de ella en la casa, ni nada. Justo, a ver, por algo la hizo volver a su casa, ¿no? Por algo el chino le dijo andate porque no quería ni él ver a Marisol siendo destratada por Furia, ni Marisol quizás ponerse en un lado más agresivo que quizás le contesta a Furia. Yo creo que si Marisol se quedaba todos estos días, sería lo peor del chino, ¿eh? Lo peor. El chino este que responde y todo eso es como un chino sarcástico, un poquito bromista, contesta, serio, se plante y todo, pero creo que es un 10%. El chino creo que si está Marisol ahí y le dice cosas, le puede decir una cosa heavy, y el chino está ahí, yo creo que, no te digo lo peor, que alguna cosa física, pero yo creo que el chino, gracias a Dios, no está Marisol acá adentro. Pero, ¿por qué digo que la producción es mala? Porque justo si el chino está tratando de que no se mencione a Marisol, la producción hoy hace una actividad donde tienen que hablar de sus amores, de sus primeros amores y del amor actual, de cómo se conocieron, de qué es lo que más quiere uno del otro, de las cosas buenas, de las cosas malas. Y obvio que el chino habló de Marisol, pero lo hizo muy acotado para que Furia no sienta la necesidad quizás de hablar mal de su pareja. Igual le hizo muecas, le hizo algunas burlas, se rió cuando el chino hablaba de Marisol, y así fue la actividad. ¿Cuándo te enamoraste por primera vez? Con Mari, fue la primera vez, que realmente me enamoré, pero... Furia tose y hace como que le da asco escuchar a... Lo hizo antes, o sea, arrancamos a contar desde... Por favor, respetá el momento. Perdón, yo tengo derecho a ser, disculpame. Así que... Ahí, disculpame. ¿Fue tu primera novia oficial o ya habías tenido... Había tenido otra novia, pero bueno, lo de Mari fue mucho más fuerte, o sea, fue totalmente distinto. ¿Cuándo te enamoraste por primera vez? El chino contando, dice, por favor, respetá mi momento, y bueno, yo todo soy lo que quiero, cuando quiero y donde quiero, dice Furia, de esa manera, sigue una segunda parte. La pareja se tiene que reinventar constantemente, tiene que salir de las rutinas, tiene que hacer cosas nuevas todo el tiempo, y creo que ahí está la clave, o sea... Sentirse libre. Hay que sentir... Exacto. Y hay que poder hablarlo todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estas ca... ¿Cómo le revolé a los ojos? ¿Por qué le revolé a los... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace? Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Ahí, 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 ahí. ¿Por qué? Ser bien comunicativos, y siempre con mucho respeto, que eso es lo importante. O sea, que crees en el amor para toda la vida. Sí. Sí, sí, el amor para toda la vida creo que... Creo que es totalmente posible. Hay muchas parejas que lo han demostrado. Ok. No, 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 a ver. Sí, hizo cosas. Se, como ves, se limitó bastante. No sé en qué lugar de su cuerpo lo puso, todas las puteadas que creo que quiso decir. Pero se aguantó bastante. Aguantó bastante. ¿Retomamos la casa en vivo? ¿Retomamos la casa en vivo?